Hola que tal mi nombre es Israel Jiménez y bienvenidos a un nuevo video El día de hoy voy a hablar sobre mi primera vez en Acábatelo Así es, mucha gente estaba pidiendo que hablaras sobre el programa de Acábatelo Que les gustaba mucho que hablaras sobre Acábatelo Porque el último video que subí que fue un día en Acábatelo Pues me empezaron a decir que haz más videos sobre Acábatelo Acábatelo, 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 acábatelo Acábatelo Entonces opté por contarles como fue mi primera vez que fui a Acábatelo Así que abroches en los cinturones porque saben que Comen Venga ya Empecemos con el video, así es Yo fui a Acábatelo por primera vez en el 2011 Estaba súper contento de ir esa vez Además del 2011, ahorita el 2018 De hecho es muy, pero muy diferente Acábatelo Obviamente desde, te puedo contar desde personas Hay muchas personas que no están cuando yo fui en el 2011 También pues ha pasado mucho, pero muchos cambios en el programa Así mismo también ha pasado cambios para poder asistir al programa Cuando yo fui por primera vez en Acábatelo no te pedían pase Ahorita te piden que vayas y te dan un pase, un boletito para entrar al programa En aquel tiempo solamente llegabas y hacía fila para poder entrar al programa Entonces yo pues era la primera vez que iba con mi mamá Entonces llevo, llevo a las instalaciones de multimedia y televisión En ese tiempo hacía una fila súper larga así que le daba de cuenta la vuelta a multimedia Y tenían un límite de que de la puerta de donde entrabas hasta el segundo poste Era hasta el segundo poste y si estabas atrasito del poste ya no entrabas al estudio Entonces esa vez, pues era mi primera vez que yo iba No sabía por dónde entraba, yo no sabía cómo se iba a llenar, si iba mucha gente Veía el programa que había mucha gente pero yo no sabía que la gente hacía fila desde las 10, 11 de la mañana Entonces yo lo que hice pues fue con mi mamá Llegamos y como por cerca de multimedia está cablevisión, algo así es cablevisión, no sé qué es Que está también multimedia, hay una estrella en multimedia Entonces yo pensaba, nosotros pensábamos que hay multimedia Preguntamos y me dijimos que está más para adelante Tomamos un taxi y llegamos a multimedia televisión El cual estaba en una fila súper larga, yo pensaba que ya no iba a entrar Yo estaba súper súper contento Entonces llegué a la, a la, a la fila de acabatelo Y estaba el portón, por donde entran para ya, ya dar el acceso al programa Y yo me pongo ahí, yo pensando que yo era la última persona Yo pensando que ahí era, eh, donde era el final de la fila Entonces de repente salió un guardia y dice que ya van a entrar Y preguntamos que por dónde entrábamos Me dijo que por ahí, ya llevaba yo dos horas en la fila Siendo el primero que iba a entrar ¿Por qué? Porque yo no sabía nada Yo no sabía cómo era el show Yo no sabía cómo estaba el show ahí afuera Y entonces entro Y fue como que Jesucristo vencedor No me lo podía creer que yo estaba en el programa de acabatelo De hecho le decía a mi mamá que si era falso Que todo esto no era verdad, era mentira Era acabatelo pirata Porque yo no podía creer que estaba en acabatelo Y yo soy una persona súper súper nerviosa Bueno ahorita, gracias a Dios Se me quitó lo nervioso Gracias, gracias, gracias Eres grande Entonces entré, pues entramos al programa Yo iba con la ilusión de conocer a Maruka Ese día iba vestido con una camisa de rayas Porque pues quería ver a Maruka Pero era, yo, yo todos mis nervios eran como que Ocupaba mucha agua Entonces desde ese día Toda la gente que me conoce sabe que entro O con agua O con algo para poder tomar Porque adentro yo me muero De la garganta Pero grito mucho Creo yo que la gente que me ha visto en el programa Me ha visto gritar mucho Entonces como que se saca la boca Y empecé como Entonces entramos al programa Empieza el programa Ve a Raúl Ve a Mayito Y de hecho cuando yo entré al programa Estaba Gaby Bueno, estaba brata Sin la peluca Y fue cuando yo me di cuenta Que Gaby era brata Se rompió mi ilusión Pero Y luego ya entramos Y luego salí O sea, entré Creo que fue al baño Y luego regreso Y Gaby estaba bailando Estaba, no me acuerdo que canción Pero me acuerdo muy bien Que Gaby estaba un chinga La morra Pero ahorita La amo y la quiero bastante Y es una gran amiga Entonces yo me la quedé viendo Y me saludo Y ya súper contento Porque dije Ay, Gaby Ravirle me saludo Compe Entonces Entran al aire Empieza Ese día me acuerdo muy bien Que fuimos al Poncho Antro Porque según iba a ser El Poncho Antro De Poncho de Nigris Poncho de Nigris no fue Mayito estaba de vacaciones Solamente estaba Arely Estaba Gaby Estaba la güera Y estaba Jazmín De Maseritas Estaba Don Andrés Que en paz descanse Y también estaba el Pachuco Los Budas Y pues Este Raúl Raman Entonces yo ya Emocionado Ya que había que empezar el programa Yo ya quería gritar Pero no me salían los gritos Ahorita me salen A todo pulmón Entonces empezamos Empiezan el programa Y yo súper feliz Todo iba bien Hasta que Empezamos Antes hacían Como un tipo Reto Un concurso De El gritómetro Algo así Que tenías que gritar Todo el tiempo que pudieran Teníamos que romper Tres minutos gritando Y yo gritaba De que Estaba llorando Porque Tenías muchos nervios Tenías Miedo De estar en ese estudio No sé Entonces Era una ilusión Muy padre para mí Posteriormente Rayita se sube al público Sale Maru Cabrata y Rayita Juntas Y Rayita se sube al público Y es como que yo Rayita Rayita Y me abraza Y empezamos a brincar Pero yo como estaba llorando Era como que No quería O sea yo no quería Sí quería Pero no Entonces Fue como que Vaya vaya Estoy al lado de Rayita Tengo que aprovechar Y empezar a bailar Y todo Pero yo con mi voz De niño Llorando Y mi voz Y todos Tenían mucha sed Tenían la boca seca Una señora Enfrente de mí Tenía agua Entonces yo le digo Que me diera agua Me dio agua Tomé agua Y de hecho Esa huella Me la quedé yo Y no se la regresé A la señora Saludos a la señora Si ves este video Le mando un beso Un abrazo Y muchos besos Otra vez Entonces se sube También Pues bueno Se sube Rayita Y empezó a brincar Y todo Y pues ahí fue cuando Conocí a Haz También Que ahorita La extraño Demasiado Demasiado Y luego ya después Este Sale Maruca Y yo con cara de que Maruca Bueno no es cierto No es cierto No me van a dejar No les voy a echar mentiras Este Antes Sí antes de que salía Rayita Yo estaba súper nervioso Entonces yo le dije Mamá Ya vamos a salir Ya no puedo más En este estudio Me estoy muriendo Aquí adentro Quiero vomitar No sé Quiero salirme Entonces Pues me dice Mamá no te vas a salir Aquí te vas a quedar No me hiciste hacer fila de oquis Total me quedé Sale Maruca Empecé a llorar Y luego Ay no Como que Mi emoción Era Maruca Déjenme contarles Que se acabó Maruca Y me salí del estudio O sea Se acabó la sección de Maruca Y me fui ¿Por qué? Porque iba a conocer a Maruca Nada más Luego ya Sale de Ketoro Sale Regalito También conoce a Regalito En este tiempo A Toro Que es un gran amigo Que le mando un saludo Y Y después de ese día Empecé a ir más seguido Empecé a ir 2012 13 14 15 16 17 18 Son ya 8 o 7 años Que llevo yo Yendo a Multimedia A esta televisión Es por eso que tengo Un gran aprecio A esas personas Porque del 2011 Pues nadie me conocía Llegamos al 2014 Empezamos a A hablarnos Empezamos a tener Una amistad entre todos Y conocí gente Conocí amigos Que ahorita son parte De mi vida Súper importantes Y a lo largo De estos 8 años He aprendido mucho También Sé hablar frente a una cámara Porque los veo a ellos Porque me inspiro en ellos Porque les aprendo a ellos Y también al señor Mario Bessares Que es una gran persona Para mí Que lo quiero mucho Mucho, mucho, mucho Mucho Que digo mucho Bastante Entonces Así fue la primera vez Que hice a Acábatelo Salgo del estudio Y yo súper contento De hecho Esas fotos Lamentablemente No las tengo Hay un video En YouTube Donde salgo Si hay uno Pero no hay fotos ¿Por qué? Porque en aquel tiempo Teníamos una cámara Estaban de esos Como que de moda Las cámaras No de niña con su celular Era celular del Oxxo Entonces Todos iban con su Con su cámara Y pues Esa cámara No sé dónde quedó La empeñé No sé dónde quedó Se rompió Me la robaron No sé Él quiso ya razón Este No la encontré Esa cámara Y lamentablemente Las fotos que tenía Se fueron a lo azul Le tomó una foto a Arely Le he hecho Le hablé a Arely Para tomar una foto Y Arely se puso Le tomó una foto Y pues esa foto Nunca salió En mi resales Porque Mi cámara se Se perdió No sé qué le pasó Tenía bastantes fotos En esa Tenía una foto Con regalito Con Con Mario Con todos Pero pues Volví a ir Y ahora sí me tomé Muchas fotos Y aquí ya no estaba Apareciendo las fotos Para que ustedes Las vean Espero que les haya gustado Este pequeño video Este Mi historia En Acábatelo Mi primera vez Espero que les haya gustado Denle like Suscríbanse Compártanlo Y también pongo aquí abajo Qué quieren ver en el próximo video Si quieren ver un reto Si quieren que hable De un tema en específico Si quieren que hable De alguien Acábatelo Y si quieren que hable Sobre Pues una experiencia Que haya tenido con alguien O en Acábatelo Por favor Esquímeme aquí abajo Compártanlo Denle like Los quiero mucho Sigan en mis redes sociales Y muchas gracias Por ver este video Hasta aquí fue todo Mi nombre es Israel Jiménez Y nos vemos A la próxima Shubaduá 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 Tiri diriri Shubaduá 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 Gracias.